Dale compadre, continuamos, antes que nada queremos saludar al tremendo oriental Esto se llama Gente del General, compadre, y dice Al que quiera conocerme me los voy a presentar Soy Gente del General, el señor de la montaña, el famoso Yabo Guzmán Si señor es el miapá Soy aquel que hay caitín en aquella vez los enfrentó Y un buen susto les pegó A los guachos y marinos con cincuenta les tiró La balanza se bajó La balanza siempre al tiro para cualquier situación Siempre nada de equipados pa' responder con valor Entrenados pa' la acción Y pa' brindar protección Por el jefe dan la vida y eso ya se demostró Varios años se empezó que ella vendía que en Culiacán Él estuve que jugar Fue la orden que me dio el chapo Va, 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 va a pelear Sale listo pa' atacar Tengo gente de confianza, también de mucho valor Con palancho es el millón El teniente con su gente al seco, mi hermano el mayor Y le brinda protección Me aprendieron con el jefe, no nos pudimos velar Si otra vez nos agarraron, nos volvemos a jugar Ya me miraron pasar Por la rosca en Culiacán Siempre firmes con el chapo, así lo dice el cholo y va Ay, no más compadre